Entre sus muchos ámbitos de intervención y de interés del Programa Aerosocial, el fenómeno de las migraciones reviste cierta importancia. En particular, el área de políticas sociales está, digamos, a partir de diferentes puntos de vista. En muchos países, también a nivel regional, está abordando el tema de las migraciones a partir de un punto de vista laboral. En este marco se coloca el apoyo que Eurosocial ha prestado en los últimos años, hace el año pasado, al Gobierno de Chile y a su proceso nacional de implementación de una política de atención institucional a la población migrante. En particular, asistiendo a Chile Valora y a CENSE, Sistema Nacional de Capacitación y Empleo, en la adecuación de su Sistema Nacional de Certificación y Capacitación Laboral para la certificación de las personas migrantes. Eurosocial, a través del intercambio de experiencias y la asistencia técnica prestada por funcionarias de la Generalitat de Cataluña, llegó a definir conjuntamente a Chile Valora y a CENSE algunos productos de cierta relevancia. Entre ellos, podemos mencionar la definición de un modelo nacional de evaluación y certificación de competencias a implantarse con la población migrante, a la definición de herramientas e instrumentos de sensibilización y comunicación para diferentes medios y diferentes públicos en función de viabilizar dichos procesos de capacitación y de evaluación. Y, por último, también a la definición de un perfil de facilitador-facilitadora intercultural para acudir a la población migrante. Este último producto, en particular, se desprendió a partir también de una colaboración con la Subder, la Subdirección de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile. A partir de este antecedente, Eurosocial se encuentra actualmente extendiendo su apoyo a partir de la dimensión nacional de Chile hacia una perspectiva más amplia, una perspectiva regional, en particular prestando su apoyo a los países que conforman la Alianza del Pacífico, y me refiero a Chile, México, Perú y Colombia, hacia la instalación de un sistema integrado de homologación de la certificación de competencias laborales que otorgan los diferentes sistemas nacionales de certificación. Eurosocial está prestando apoyo a la Alianza del Pacífico en correspondencia de varias etapas. Primeros, facilitando y también contribuyendo a nivel técnico de experticia especializada a la conformación y a la realización de encuentros de alto nivel, de carácter técnico y de carácter político, de los expertos que conforman la red asociada al grupo técnico laboral de los países de la Alianza del Pacífico. Eurosocial también está apoyando, a través de la realización de estudios de carácter nacional de los cuatro países, Chile, México, Perú y Colombia, y también de carácter comparativo, a partir también de una reflexión que se desprende a partir de la dimensión europea. Esto en función de establecer una hoja de ruta para la instalación futura de un sistema integrado de homologación de las certificaciones de competencias laborales. Lo que se pretende hacer es permitir a la Alianza del Pacífico contar con herramientas fuertes y con una metodología fuerte en función de hacer operativo este sistema integrado de homologación de certificación de competencias laborales. La idea, claramente, así como decía, es promover la libre circulación de personas y también la promoción de la integración laboral de las personas migrantes de ese territorio. ¡Gracias!